Una polémica se suscitó entre habitantes del municipio de Jericó y la administración municipal. ¿Qué fue lo que pasó? Los primeros cizaron banderas en símbolo de inconformidad ante la mega minería que llegaría al lugar, pues las banderas ya fueron retiradas temporalmente por funcionarios de la alcaldía. El cruce de opiniones comenzó luego de que la alcaldía, aduciendo falta de permisos de parte de los habitantes, ordenara retirar las banderas utilizadas por la comunidad para sentar su voz de protesta ante los proyectos de mega minería que llegarían a ese municipio del suroeste. Si bien la protesta o las manifestaciones sociales son legales y todo, que por lo menos nos informen a nosotros qué van a hacer para nosotros estar preparados. Los habitantes de Jericó esperan tener las banderas cizadas durante la visita de la ANLA al municipio, pero las mismas fueron retiradas por la policía durante la noche del sábado. El permiso resultó ser, a mi modo, entender una disculpa tardía del señor alcalde. En este momento, por la intervención de un abogado de la Corporación Jurídica Libertad, el alcalde se comprometió a que se colocaran las banderitas. Debido a condiciones de bioseguridad, la visita de la ANLA al municipio, que inicialmente estaba estipulada para esta semana, será reprogramada. Los habitantes de Jericó no desean que el municipio se convierta en un distrito minero.